hoy vamos a hablar de un tema que como mínimo curioso a la parte que interesante la verdad y es de cómo minar criptomonedas seguro que es algo que vosotros habéis escuchado ya de oídas seguramente de lejos porque ahora mismo están al alza y es un mercado que es nuevo y demás y bueno como veis aquí detrás tenemos algo que es un pc pero tampoco es un pc vale pues según me has dicho es un pc es un ordenador realmente que tiene seis gráficas puestas imagínate vamos a ponerlo en situación yo soy una persona que vale venga va me ha molado de esto quiero montar un pc es que quiero montar un equipo para invertir que necesito pues lo que necesitaría es bueno antes de empezar en el tema de equipos primero me metería a los conceptos básicos de bitcoin ethereum pues son las criptomonedas el tema volatilidad un poquito no no meteros en trading sino un poco cómo funciona no tema de gráficas tema de equipo pues lo que podéis hacer es un presupuesto que lo podéis encontrar en pc componentes en amazon donde queráis y procesador que mucha gente me ha preguntado no hace falta gastaros un dinero en un procesador porque lo que importa son las gráficas no lo hace pero simplemente o que funcione o sea con que sea un celeron un i3 o un ryzen 3 sobra y al igual que por ejemplo un disco duro con un ssd de 120 gigas lo mismo no hace falta un gran potencial como tal simplemente es lo importante son las gráficas y en cuanto a ram y foto de alimentación por ejemplo por ejemplo para ver a ram cierto eso es buena pregunta son como mínimo 8 gigas de ram pueden ser de 3 o desde el 4 dependiendo por lo mejor puedes encontrar en segunda mano equipos ya montados y fue de alimentación sí que es muy importante que tenga cables muy gordos para el tema de la alimentación para que se puede sobrecalentar y como mínimo que sean de mil a mil doscientos vatios mejor una gracia un mejor una fuente de alimentación modular no sí claro evidentemente o sea todas tienen que ser modulares muy bien pues a día de todo esto voy a preguntar una cosa que solamente vosotros estaréis viendo y diréis por qué tantas gráficas evidentemente las gráficas todo esto lo que hace es una medida a nivel de en este caso con ethereum que es lo que tengo yo montado con mega hashes y claro evidentemente contra más gráficos o sea es como el lixo contra más azúcar más dulce digamos si tienes un equipo con varias gráficas a más potentes a esa gráfica dependiendo de las gráficas algunas que sirven algunas que no vale lo que tú haces es cuando alguien hace una operación de una transacción con alguna cripto moneda tu equipo y los repartidos por todo el mundo de gente como el por ejemplo de un equipo se lleva una comisión por por validar esa transacción vale digámoslo así entonces te llevas un pequeño porcentaje de la transacción que se ha hecho en cualquier parte del mundo y ahí vas recogiendo tu valor en encriptos bien esto por ejemplo que tenemos seis gráficas digámoslo así esas gráficas tiene una potencia a más potencia más rápido hacer cálculo y demás esto se traduce en me hajas eso por ejemplo estás estás mirando ese link como sería por ejemplo eso me hajas es vale entonces vamos a mostrar una pequeña una buena página que es bastante conocida en la que podemos poner la potencia de nuestros equipos aparte lo bueno que tiene esa página es que te pone distintas gráficas que tú puedes poner cuántas vas a hacer para hacerte un presupuesto es de combina voy a ponerme 12 gráficas yo que es en este caso como los que tengo yo 570 no de 4 gigas vale pues yo pongo 12 gráficas y entonces debajo en la web veréis como después os va diciendo los típicos o sea la criptografía que hay y aparte también como dijéramos el beneficio que un poquito más hacia la derecha veréis que pone el profit o sea el beneficio por día también os podéis hacer el cálculo de consumo de luz lo que pasa que aquí están dólares lo cual también varía porque pero bueno podéis hacerlo conversión o sea convirtiendo la el valor de en euros a dólares en este caso y así puedes saber cuánto es tu beneficio real una cosa bastante importante que esto mucha gente se va a preguntar entonces vale aquí tenemos un terminal linux imagino verdad sí borja qué sistemas tenemos para mirar tenéis que usar windows o linux windows es mucho más sencillo con respecto al tema de instalación como dijéramos la configuración es muchísimo más simple pero a nivel de eficiencia es muchísimo mejor linux también tengo aquí quiero entrar otra cosa que antes que hemos comentado lo del tema de la luz aquí en españa es por eso se ha fijado muy bien las gráficas que vais a comprar las gpu en este caso porque el problema que hay es que como os paséis mucho os podéis venir también facturas muy elevadas otra cosa añadida porque lo mejor puede que en el vídeo lo preguntéis tema de sonido o sea de ruido para que si lo tenéis en casa por experiencia para te va a dormir porque ahora por ejemplo están encender los equipos pero claro están un 50% los entrenadores pero si ahora mismo los hubiese un 80 o un 100 o sea es muy molesto con un 60% os bastaría por lo menos con las gráficas que yo tengo por experiencia pero que no supongan a molestar para dormir pues nada chicos este ha sido un vídeo un poco introductorio en este mundo del minado de las criptomonedas espero que os haya gustado si veo que causa mucho interés lo dicho podéis seguirnos en instalar a mi preguntarnos y las preguntas más bueno haremos un recopilatorio de preguntas las que más nos gusten y demás pues haremos un vídeo contestando preguntas y a una lista de producción analizando cada punto que pueda ser de interés así que nada Borja muchas gracias por venir aquí ha sido un placer y hasta la próxima hasta luego